Moni Gilbert mira aquí estamos, mando a mi mamá unos burritos, burritos y le traje agua con hielo, no creas que es soda, es agua con hielo y le traje un, Moni te traje un sanizante, si, que es sanizante, es una, lo vas a echar en un atomizador, mira deja te traigo el mio, te enseña, miren, para las personas que dicen que yo no me cuido Gilbert, que no, que tenga mis precauciones por mis hijos, miren, siempre traigo mi moto, siempre se me olvida, mi gel, mis toallitas para cuando me voy, mi spray y traigo un sanizante que también le traje una monica nuevo, que mi amiga este, mi amiga me trajo, para tener una caja ahí, para, también sanizaron de, yo hago mis dulces y todo eso, verdad, yo este, le estamos echando muchas ganas con la monica, con su medicamento, y es, mira Moni, te voy a comprar uno de estos, este, huélelo, rocea, a que hueles agua, esto es bien fuerte Moni, esto es, para que cada que, que alguien venga, cuando tu estés en tu casa, que haga la limpieza, sprayes, por todos lados, es esa botella, que dice ahí, a ver Moni, pues es sanizante, pero, sanizante, verdad, dice, como gel, no, es spray, es como para, atomizador, para rociar, para los virus, para todo eso, para cuidarnos, para que te cuidas ti, tú, me cuido yo, si me entiendes, para que todo esté bien, que tratar de tener mucho cloro, yo te voy a traer toallitas, así como te traje guantes, para que te cures, así, pero estoy más fuerte, por eso es de que yo siempre traigo mi destes, ir a la moto, y traeba, como ayer te traje guantes, y cubrebocas, para que te cuides, si me entiendes, y acuérdate que la doctora te dijo que no trajeras, ropa, como se llama, ropa, si este, que tuvieras, como se dice, con ropa, delgadita, ajá, ajá, con ropa delgadita, ¿quieres que te deje otro paquete de burritos, Moni? no, está bien, si, ahorita me voy a ir en el camino, para que, ¿y andas dejando burritos? si, mi mamá hizo burritos, ¿están buenos? también buenos, ¿verdad? me dijo que, me hizo burritos, para que te los trajera, me habló, dijo, ¿tán a qué vas a ir acá, Moni? dijo, le llevas a ella, le llevas a Abuelada, dice, ¿para qué? y le regalas a las personas que te encuentres, si, gracias, si, para que Dios nos siga bendiciendo, Moni, si, ¿y cómo te has sentido? te tomaste tu medicamento, este Moni, el sanizante, mata a todos, este lado, todos los bacterias, es muy fuerte este, y el gel que te traje ayer, el gel antibacterial, si, para que te estés poniendo, y no te infectes, si, ya, ya me reventaron la, ya me la reventé, si, dicen que se te tienen que hacer así, como sacarte y todo, ¿verdad? si, a abrir, con la salida, si, se te reventaron, pero ya no te han dado fiebre, ni nada, no, ya no, que bueno, y la agua, la agua está bien buena, Moni, está bien, yo te puedo traer sabor, yo digo, mejor agua, que soda, si, y, y que te iba a decir, también congeladas, ahorita te eché dos botellas, para tres de la mañana temprano, gracias, ¿cuándo viene anda? el lunes, ¿y es ahora? sábado, Moni, sábado, si, hoy es sábado, creo el lunes ya, este, va a venir a platicar contigo, y, a verte pues, es que anda también el ocupado, pues Moni, sí, 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 ya te digo, my kids, oye, 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 pasale, pasale, terrible, que te diga, quien es, no va a ser, como está, no quiero un paquete de burritos, para que coma no quiere burritos no le hace nada mire aquí en la moto traigo una bolsa de burritos que mi mamá me dio para repartir si gusta agárrese allí como ha estado si pásale dale gel money para que se ponga en sus manos para que se ponga hay agua helada bien helada mire alejandro una que no yo tengo si no yo no alejandro para que le he hecho mentiras yo tengo mis minitas tengo como tres ándele a ver la moto ahí hay burritos agarra y si quiere un paquete u2 para que coma mi mamá les mandó a alejandro no sabía que estaba aquí vamos y yo le dije voy a repartir ándele vaya sinvergüenza ándele se los traigo quiere que vaya y se los traiga si no tenga vergüenza usted